¿Qué onda Flavios? ¿Cómo están? Bueno Flavios, este sí es un video para Smash It Maui Lo digo porque subí un video que iba a subir a este canal ayer, a mi canal principal Te voy a hacer 30 días sin coca, así que vayan a verlo, está muy bueno Pero luego me dije a mí mismo, ¿qué tal si les subo algo a los de Smash It Maui? Miren, tengo una ranita aquí, jeje Así que me decidí por subirles un vlog Sí, un vlog, como si fuera un vlog diario No los voy a hacer diarios, obviamente Pero sí que voy a hacerlo como si fuera un vlog diario Pues ¿qué les puedo decir en este vlog? Aparte de que aquí tengo el jugo del reto, así que vayan a ver Ya les dije, son como las 9 de la mañana Bruno aquí chambeándole bien cabrón, ¿verdad? Así se ve muy bien la iluminación, ¿eh? Se acaba de ir por un momento mi internet y estoy grabando aquí como un pendejo Pero busquemos mi canal Si no les sale mi canal, solo tienen que ponerlo en filtrar Y luego en canal, y ahí salgo yo Luego salen, pues algunos copiones, ¿verdad? Que por ahí Y como pueden ver, ya hay nuevo video subido Así que go, 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 vayan a verlo Vayan a ver esos tres, si no los han visto, están súper bien Son navideños, están muy, muy bien ¿Qué voy a hacer de importante hoy? Voy a pasar un chorro de tablaturas a la guitarra Voy a aprender sobre un nuevo editor de video Porque viene una sorpresa con eso Ah, por cierto, todavía no he desbloqueado en lo de Sony Y nos vamos a clases de guitarra Así que vamos a ver más o menos qué pedo Esto se ve muy que hice en Insta ¿Qué transcurre en el día de hoy? Ay, no, hay un güey ahí, se va a morir Flavio, se me ocurrió algo Se me ocurrió y ustedes le podrían poner un nombre a esta sección del canal Donde no está tan bien editada, hay muchas cortes Así como charla with Maui, cocinando con Maui Maui, Maui, chaui francés Algo así, comentalo aquí abajo, comentalo en cualquier lado Bueno, aquí abajo, ya no estás pendiente Y en el siguiente video voy a darle nombre Si no comenta nadie, pues no mames Guelafresa Como tu hermana Ok, algunos suscriptores ya se habrán dado cuenta de que soy el idiota ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo un vlog random Según yo, hay nueva sección, me enseñan innovador No es cierto, eres un pendejo Estoy actualizando la Mac Así que creo que voy a echar una partidita en el Fortnite No soy la mamada, pero vamos a ver qué tal me va Ok, tuvimos por aquí un pequeño inconveniente El Fortnite se iba a actualizar Así que como compensación les voy a enseñar el nuevo set-up Es la planeación del nuevo set-up Solo les puedo decir que es el principio del nuevo set-up Pues ya me voy a cambiar para el gimnasio Después jugamos Fortnite Pero por mientras me voy a teletransportar Ay, para los que se pregunten por qué de la nada estoy subiendo tantos videos Es porque estoy practicando para un nuevo editor I'm gonna say more spoilers, Nicky Así que vamos al gimnasio Ahora lo del Wii Y cuando vuelva seguimos Pues hay que esperar para el gimnasio Porque también se está actualizando Todo se está actualizando La Mac El gimnasio y todo Pero lo que esperamos Quiero decir que se me ha visto muy bien el pelo últimamente No sé, me gusta que como que se ve así medio largo Pero natural No está tan largo Me queda cualquier gorra Está muy bien, la verdad Espera hasta que lo haga así Hola, soy Goku Vamos a tender la cama Y el último toque El perrito Creo que va a ser un poco más de esta manera ¿Qué es el toque? ¡Totapamos! Completado Ahora sí, vamos a jugar Fortnite Pues vamos a jugar un poquito de 50 contra 50 Porque volvió Y pues a ver qué pegues, ¿no? Vean a ese Santa Claus Ese que se... Y aunque es un tren Esto es tener estilo Ya me mataron Ahora toca grabar Instagram Stories para Dragon Ball Ok, Flavios Me acaba de pasar una mamada con Apple Básicamente me quieren robar el editor Por el cual pagaría 5 mil pesos Mañana me van a devorrer la contraseña O algo así Pero hoy que estoy grabando el vlog Me pasó eso Así que lo tenía que grabar ¿Qué pedo? La cámara y luego esto Literalmente no puedo editar este video Una cosa que no he enseñado es esto Envidianme perros Ok, Flavios Ingrid me acaba de enseñar algunas fotos Seleccioné algunas Creo que son de 2013 Así que Ingrid tenía un año Pero ya sabes lo voy a mostrar Aquí estoy en el Hard Rock Café Aquí estoy ligándome a mi mamá al parecer Aquí está la Ingrid de la playa Aquí está la Ingrid sonriendo Aquí estoy yo luciendo mi lado más varonil Mi hermanita Aquí se puede ver la cara de sufrimiento que tengo yo Y la cara de WTF que tiene mi hermana Porque sí, vamos en un puto avión Para los que no sepan yo le tengo pavor a los aviones Pues aquí casual con John Lennon Y aquí con mi abuelito enseñándome a tocar piano Saludos abuelito donde quiera que estés Sigamos Pues no tengo nada que hacer Así que voy a grabar esta parte de una canción Para recordármela cuando esté más grande Por si se me llega a olvidar porque estoy que entender Si la conoces Te mando lo que quieras a donde quieras Si la va por mi Como sea wey No la vas a conocer Porque sabes que Porque eres un pendejo Ay no mames Se está volviendo Ahora está pendejado Miniatura del video del 31 de diciembre Lista Ok Flavios Me acabo de dar cuenta Que ya no tengo clases Por las vacaciones de invierno Así que si este vlog random se va a llamar Todo salió mal Porque literalmente todo salió mal en este vlog Pero nada Espero que les haya gustado mucho el video Se le puede llamar video esta cosa Y así es un día a día conmigo Si te gustó dale like Si no te gustó dale like Y nada Despídete micrófono Ok Flavios Antes de terminar el vlog random Quiero decirles que ya compré Un cable para estos audífonos Porque ya se me habían roto Y ahora si por fin los voy a poder tener Y Y Ya voy a hacer más diseños en el iPad Ok ¿Por qué? Pues porque compré Una pluma Stylus De precisión Ay cabrón Ay mi espalda A la verdad Así que si Ya sé más o menos de que se va a tratar El siguiente vlog random Si te gustan estos vlogs random Por favor dale like Estoy probando un nuevo editor Así que por favor Perdóname si no lo edite tan bien Como tú esperabas Y Nada Para comenzarles Si no te entendía nada Pero bye